Hola, soy Claudio Muñoz y los quiero invitar a Conecta Educar 2022. Tendremos un panel con el subsecretario de Economía, Julio Pertucé. Vamos a hablar del trabajo, del trabajo del futuro. Probablemente tú estás pensando a qué dedicaré mis próximos años, qué voy a estudiar, en qué voy a trabajar. Bueno, hablaremos de esto, hablaremos de cómo está Chile. De cómo está el desarrollo esperado en el mundo del trabajo, en el mundo de la tecnología. Te esperamos. Conecta Educar 2022.